Vení, subíte a mi avión, que de la gasta me encalgo yo Ando viajando todo el día Con los miles en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que a tu hermana no te deja Vení, subíte a mi avión, que de la gasta me encalgo yo Vení, subíte a mi avión, que de la gasta me encalgo yo Ando viajando todo el día Con los miles en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que a tu hermana no te deja Será por eso que a tu hermana no te deja Vení, subíte a mi avión, que de la gasta me encalgo yo Vení, subíte a mi avión, que de la gasta me encalgo yo Música 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 Música